Pues tenemos a Sergi contra León desde UK. Aplaudimos por favor. Última batalla del top 16. Pues ponemos la música y que fluya. No, 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 no hay piedra como el que quieras. Que entre el que quieras. Como en brecha. DJ está listo. Ponme la música, DJ. Ahí, ahí, ahí. Ponte como tú quieras. Y empieza, León. Y la eleva. Y la cabeza de tierra. Y la vuelta de la misma. 5 minutos, 5 minutos. ¡Mala, 3 minutos! ¡Bate bien! ¡Mala, 3 minutos! Desde Madrid. ¡Ven a la locura! ¡Muy bien! ¡Cómo baila! ¡Vila eleva también! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cómo arroje! ¡El león! ¡Wow! ¡Ey, ey! ¡Mírame, mírame! ¡Perdón! ¡Increíble! ¡Viva el león! ¡Mírame! ¡Oh, oh, oh! ¡Mírame! 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 ¡Fraer! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Aplaudes, aplaudes, aplaudes! ¡Tiene entornizado el balón! ¡Y cómo le gusta perderla! ¡Yepa! ¡Vale! ¡Buenísimo! ¡Una última batalla del 2016! ¡Han terminado! ¡Lo tenemos! Total. ¿Qué te parece, Fabi? ¿La cosa está gustando? ¿Sí? Vale. ¿A ti no, no? ¿A ti? ¿La paloma? Vale, chicos. Bueno, preparados. Vamos a ver el ganador de esta batalla. ¡Y nos vemos! ¡Tres, dos, uno! ¡León! ¡Ha ganado! ¡León! ¡Y cómo va a ser León! ¡Wow! ¡Bueno! 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 ¡Bueno!